Pero para ser el mejor, tienes que enfrentarte a los mejores. Y para superar el miedo, debes hacerle frente a los mejores. Barribones. Llegaron ellos. Llegan los ponches, mi gente. Aquí voy activo, dando más paticas que un cien pies. Y tú sabes la patica que yo doy en los ponches, ¿cómo son verdad? Hoy viene un poquito más temprano, porque no tenía compromiso en la mañana. Alguien me preguntó ahorita, o sea, me comentó que diera los jueguitos de los ponches más temprano. Yo quisiera, mi gente. Pero yo tengo mucho compromiso. Recuérdate que esto es un proyecto que yo tengo. Y esto no factura todavía. Oye, yo tengo mi trabajo por la mañana. Yo me voy temprano a mi trabajo. Y salgo bien temprano. Y vengo a terminar el programa de la tarde. Para entonces salir al aire y en lo que preparo, que escribo, me tome el tiempo. Pero siempre espérame, que siempre voy a llegar. Y siempre te voy a dar el video con tiempo para que tú vayas a la banca. Oíte. Siempre tu pronóstico te va a llegar con tiempo. ¿Ok? Porque te voy a analizar el juego con un tiempo cómodo. ¿Ok? Yo de noche, primeramente, después que ustedes ya todos se duermen. Yo me quedo preparando el programa de la mañana. Me despierto bien temprano, bien temprano, porque hoy viento bien temprano a mi trabajo. Grabo el programa. Subo el, chequeo, reviso el contenido. Hago el procedimiento que tengo que hacer. Subo el contenido. Y llego a mi trabajo y entro a mi trabajo. Yo entro a mi trabajo a las 8 de la mañana. Para que ustedes sepan más o menos el tiempo que yo duermo. Y el tiempo que yo trabajo. Y salgo del trabajo. Y desde que salgo en la tarde, cojo para acá, para el estudio. Para grabarle a ustedes el programa de los ponches. Pero un día, un día no va a ir bien. Y vamos a tener más tiempo para ustedes. Eso dependerá de ustedes, de mi público. Y también dependerá de mi trabajo, del trabajo que yo hago. Yo lo estoy tratando de hacer bien. Espero que a ustedes les guste. Espero que me sigan apoyando. Que compartan mis videos. Si les gusta mi contenido. Para que me ayuden a crecer. Y esto es un proyecto que yo tengo. Y espero que sí. Yo entiendo que sí, que va a ir bien. ¿Ok? Gracias por el apoyo. Gracias a las personas que han llegado a nuevo. Gracias a los que me dejan sus comentarios. Por su palabra bien bonita. Gracias por las bendiciones que me echan a mí. Y a mi proyecto. Y a los que trabajamos aquí. Yo no trabajo solo. También producción me ayuda muchísimo. Siempre está ahí. Cada minuto de trabajo que yo tengo aquí. Ella también está presente. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan. Eso es el motivo por el cual salgo un poquito tarde. ¿Bien? Pero siempre, siempre, siempre vamos a tratar de estar ahí. Y si acaso algún día fallamos. Por X razón. Se lo dejamos a ver con tiempo. O simplemente le dejamos por lo menos un videíto de excusa. ¿Ok? Así que yo te deshabo. Te voy a dar mi resultado de ayer. Ya le expliqué ahí por qué salgo un poquito tarde. ¿Ok? Hoy no tenía compromiso en la mañana. Los jueves. Es más cómodo para mí. Pero aquí vamos. Está bien temprano. Ahora mismo son la... La una menos diez. ¿Ok? Estamos en vivo. Vamos allá. Te voy a dar los resultados de ayer. Ayer te di a Scott Casimir. El pitcher de San Francisco. Que le iba a tirar a los padres de San Diego. Te dije a menos de tres ponch y medio. Porque te dije. No creo que vaya más de cuatro innings. No creo que él sea el pitcher de confianza. O que sea ese el motivo por el cual él esté en esa rotación. Pasa que la rotación tiene vacante. Y alguien tiene que ocupar el espacio. Él solamente le ponchó tres. Se dio a menos. Como mismo yo te lo di. Esa fue una patica. Te di a Kille Hendrick. El pitcher de Chicago Cup. Te dije a menos de cuatro ponches. Tiró cinco innings y dos tercios. Solamente ponchó tres. También cogimos esa patica. Y te di a Merrick Kelly. El pitcher de Arizona Diamondback. Contra los Bravos de Atlanta. Te dije que los Bravos lo podían sonar. Los Bravos lo sonaron. Los Bravos ganaron el encuentro ampliamente. Nueve carreras por dos. Pero Kelly tenía cuatro ponches en la línea. Yo te lo di a menos. Y el ponchó siete. Atlanta hizo lo que pudo. Le dieron su cable. Lo que tenían que hacer. Pero él ponchó. Y ya eso se escapa de mis manos. Porque recuerda que yo te doy pronóstico. Ahora. Te doy un super análisis. Ok. Esta mañana le estuve diciendo a mi gente. Que yo soy de los leones del escogido. Allá en Santo Domingo. Y que se pusieran activos. Y que mandaran su equipo. A ver de qué equipo son. Y mira. La gente se pusieron activos. Mira. Alguien me mandó aquí. Que es de navegante de Magallanes. Ok. José Rafael Castillo. Me dijo. Que es del Liceo. De los Tigres del Liceo. Ezequiel Manchego. Me dijo. Que es de los leones de Caracas. Allá en Venezuela. O sea. Que tengo muchas fanaticas de Venezuela. Ángel Santana. Me dice. Que es de los Tigres del Liceo. Que esos son los Yankees del Caribe. Bueno. Las Islas del Zulia. Jorge Iniciarte. Y San Tomás. Me dice. Que es de los gloriosos Tigres del Liceo. También. Así es que. Si tu equipo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Déjalo aquí. A ver qué equipo completamos. A ver qué equipo tiene más gente. Ok. A ver qué equipo tiene más fanáticos. Me faltan la gente de las Águilas. Que me venden por allá del Cibao. Y de esos lados. La gente del Escogido. La gente de todas partes. Que me escriban. Y los de los otros países. También dime tu equipo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Que vamos a hacer una dinámica con eso. Ok. Vamos allá. Ahí te tengo tres paticas. Bien analizada. Ok. Para que des a tu elija. Y recuerda siempre. Que yo estoy dando más paticas que un cienpie. Y las que yo doy son las que ganan. Y están bien analizadas. Ok. La primera patica es. En el juego de Texas. Y los Orioles de Baltimore. El pitcher es Glenn Otto. El pitcher de Texas. Glenn Otto. Con un récord de 0 ganado. 2 perdido. 19 ponches. En 16 innings. Y un tercio que ha trabajado. Son todos sus números. Porque es novato. Pero te voy a decir las tres últimas salidas. El 3 de septiembre le tiró a los angelinos de Anaheim. 4 innings y 2 tercios. Le ponchó 4. El 10 de septiembre le tiró a los atléticos de Oakland. A mi equipo. 3 innings y un tercio. Le ponchó 5. Y el 10 de septiembre. A los astros de Houston. 3 innings y un tercio. Y le ponchó 3. En ese lapso. Glenn Otto. Dejó un promedio de ponches. De 4 ponches por salida. Le va a tirar. A los Orioles de Baltimore. Que se han ponchado hasta el momento. 1.360 veces. En 152 partidos que ha jugado. 8.94 ponches por juego. Ayer. Los Orioles de Baltimore. Se poncharon 12 veces. El martes. Los Orioles de Baltimore. Se poncharon 7 veces. Y el lunes. Los Orioles de Baltimore. Se poncharon 7 veces. En ese lapso. Los Orioles dejaron un promedio de ponches. De 8.66 ponches por juego. Las estadísticas de Glenn Otto. Son todas las que yo te di. Y él tiene 4 ponches y medio en la línea. Los Orioles son un equipo ponchador. Y este pitcher de Texas. Dice. Que en 16 innings y un tercio. Ha ponchado 19. Y esos son los equipos de Grandes Ligas. Y los Orioles. Un equipo de Grandes Ligas también. Yo entiendo que si él va. Un promedio de innings. De 4 innings en adelante. Él debe andar rondando. Entre los 5 o 6 ponches. Contra los Orioles de Baltimore. Esta noche. A más Glenn Otto. De Texas. Contra los Orioles de Baltimore. De 4 ponches y medio. Y ese se lo dediqué. A Luis Rodríguez. Que es un nuevo suscriptor. Y una nueva persona que está activo con mi programa. Ok. Esa patica es para ti. Te inauguramos de una vez. De que llegaste oíste. Para que te pongas activo. Mira. Es una recta por ahí a 99 para el banquero. Para que se asuste. Cuando le tiremos esa. Que eche para atrás que se asuste. Entonces le venimos con esta. Mira. Con el cambio. Y se lo dejamos caer. Para que se ñame. Y cogemos la ganzúa. Oíste. Esa fue la primera patica. Y la segunda patica. Se la voy a dedicar. A Raylin Moya Frías. Esta patica es para ti mi hermano. Y es en el juego de Toronto Blue Jays. Y los mellizos de Minnesota. El pitcher es. Steven Mas. El pitcher de Toronto Blue Jays. 13 ganado. 7 perdido. 133 ponches. En 140 innings y 2 tercios que ha trabajado. De por vida. 685 ponches. En 720 innings y 1 tercio. En los últimos 7 juegos. Ha lanzado 39 innings y 2 tercios. Ha ponchado 29. El 7 de septiembre. A los Yankees de Nueva York. 6 innings y le anotaron 6. El 12 de septiembre. A los Orioles de Baltimore. 6 innings. Y le ponchó 6. Vamos otra vez. Vamos otra vez. El 7 de septiembre. A los Yankees de Nueva York. 6 innings y le ponchó 6. El 12 de septiembre. A los Orioles de Baltimore. 6 innings y le ponchó 6. Y el 18 de septiembre. A los mellizos de Minnesota. 5 innings y 2 tercios. Y le ponchó 5. En ese lapso. Steven Mas. Dejó un promedio de ponches. De 5.66 ponches. Por juego. Le va a tirar. A Minnesota Twins. Que se ha ponchado hasta el momento. 1.316 veces. En 152 juegos que ha jugado. 8.65 ponches por juego. Ayer. Minnesota Twins. Se ponchó 8 veces. Eso fue contra los Cougs. Contra Kille Hendry. Te lo di a menos el pitcher. Entonces por eso el promedio fue poco. Recuerda que cogimos zapatica. Que nomás ponchó el tren. El martes. Minnesota se ponchó 11 veces. Y el lunes no se ponchó. Porque no jugó. Pero el domingo se ponchó 10 veces. En ese lapso. Los mellizos de Minnesota. Dejaron un promedio de ponches. De 9.66 ponches. Por juego. De noche. Steven Mas. Ha lanzado 81 innings. Ha ponchado 81. En juegos en la ruta. Porque ven la ruta esta noche. Ha lanzado 85 innings. Y un tercio. Ha ponchado 87. En el mes actual de septiembre. 22 innings y dos tercios. Ha ponchado a 22. Después del juego de estrellas. 64 innings y un tercio. Ha ponchado a 51. Steven Mas. Necesita poner el extra hoy. Con Toronto Blue J. Porque esa es la hora. Que llegó la hora cero. En el equipo. Donde es ahora o nunca. El extra de Steven Mas. Esta noche él tiene que ponerlo. Su equipo está en pelea. Boston Red Sox. New York Yankee. Y Toronto Blue J. Esos equipos están jugando. Y dando el todo por el todo. Y ese pitcher. Necesita dar una salida de calidad. Y él va a dar lo mejor que tiene. Porque él está hoy. En el famoso aquel. Ahora o nunca. A más de 5 ponches. El pitcher de Toronto Blue J. Steven Mas. Contra los mellizos de Minnesota. Ellos son ponchadores. El domingo ellos se poncharon 10 veces. Y el martes 11 veces. Ayer se poncharon poco. Pero porque iban con un pitcher que era poco ponchador. Ok. A más de 5 ponches. Para Rayling Moya Fría. Esa fue la segunda patica que te di. Y ahora la última. Pero no menos importante. Es. El pitcher. De los Phillies de Philadelphia. En el juego de Phillies. Que están recibiendo la visita del Piratas de Peaceful. El pitcher es Aaron Nola. Que tiene 8 ganados. 8 perdidos. 211 ponches. 211 ponches. En 168 innings. Y 2 tercios. Que ha trabajado. De por vida. 1133 ponches. En 111 innings. Y 1 tercio. Que ha lanzado. En los últimos 7 juegos. Ha lanzado 38 innings. Y 1 tercio. Ha ponchado a 52. El 7 de septiembre. Le tiró 5 innings. A los cerveceros de Milwaukee. Y le ponchó 6. El 12 de septiembre. 5 innings y 1 tercio. Y le ponchó 10. A Colorado Rocky. Y el 10 de septiembre. A los metros de Nueva York. 5 innings y 2 tercios. Y le ponchó 9. En ese lazo. Aaron Nola. Dejó un promedio de ponches. De 8.33 ponches por salida. Le va a tirar. A los Piratas de Peaceful. Que se han ponchado hasta el momento. 1304 veces. En 152 juegos que han jugado. 8.57 ponches por juego. Ayer. Los Piratas no jugaron. El juego fue PPD. El martes. Los Piratas se poncharon 14 veces. El lunes. Los Piratas se poncharon 10 veces. Y el domingo. Piratas de Peaceful. Se poncharon 7 veces. En ese lazo. Los Piratas dejaron un promedio de ponches. De 10.33 ponches por juego. De noche. Aaron Nola. Ha lanzado. 105 innings y 2 tercios. Ha ponchado a 138. En su casa. Aaron Nola. Ha lanzado 75 innings y 2 tercios. Ha ponchado a 104. En el mes actual. De septiembre. Ha lanzado 20 innings. Ha ponchado a 30 bateadores. Después del juego de estrellas. Ha lanzado 67 innings y 1 tercio. Ha ponchado a 85. Y contra el oponente. Que son los Piratas de Peaceful. Ha lanzado 6 innings. Y solamente le ha ponchado 5. Él tiene 7 ponches y medio. En la línea. Todas sus estadísticas. Dicen que él es ponchador. Atención aquí. Este año. 211 ponches. En 168 innings y 2 tercios. Ahí hay 42 ponches. Más. 43 ponches más. Que la cantidad de innings que ha lanzado. De por vida. Ha ponchado. 1133. En 1011 innings y 1 tercio. Ahí hay 122 bateadores. Más ponchados. Que la cantidad de innings que ha lanzado. En el. En los últimos 7 juegos. 38 innings y 1 tercio. Ha ponchado a 52. Ahí hay 14 bateadores más ponchados. Que la cantidad de innings que ha lanzado. Él tiene 7 ponches y medio. Todas sus estadísticas. Dicen que él es ponchador. Y los Piratas. El martes se poncharon 14 veces. Entonces que tú crees. Que se ponchen 16 veces hoy. O 13. Que con esas nosotros nos conformamos. Y que él le ponche por lo menos 11 a 12. Es lo que yo quiero. A más. Aaron Nola en su casa. Recuérdate que él también necesita dar el extra. Igual que este ven más. Porque su equipo está en el famoso aquel. Ahora o nunca. Esa calidad de picheo que ellos tienen. Para momentos como este. Es que él sabe que su equipo lo necesita. Y él sabe el compromiso que lleva esta noche. Cuando se suba ahí arriba al montículo. Lluvia de bendiciones para ti. Un poquito de análisis. Para que veas que estamos activos hoy. Y recuerda que en mi programa tú aprendes. Comparte el video con tu gente. Ayúdame a crecer. Para que yo tenga más tiempo. Para venir a hacer tus paticas. Para que tú no te desesperes. Porque tus paticas te van a salir. Mira. Calientica. Todos los días. Si tú me ayudas a crecer. Y comparte el video con tus amigos. Y si te gusta mi contenido. Claro. Lluvia de bendiciones para ti. Ahora te voy a hacer un par de combinaciones. Pásame las hojas. Las hojas de esta mañana. Vamos aquí. Los jueguitos de esta mañana. Te di a los astros de Houston. A menos en el H. Pero entonces lo puedes combinar con Aaron Nola. A más ponche. Y con Glenn Otto. A más ponche. Ese es una que te di. ¿Verdad? Entonces mira. Te puedes combinar. A los Phillies. A ganar en el Rulai. Dando carrera y media. Al pitcher de los Phillies. Ahí mismo. A más ponche. Y a Toronto Blue J a ganar. Ese es otra. ¿Verdad? Te puedes combinar. Houston. A menos en el H. Esteve más. El pitcher de Toronto Blue J. A más ponche. Y los Phillies de Philadelphia. En el Rulai. Esa es otra. Entonces mira la otra. Aaron Nola. A más ponche. ¿Verdad? Toronto Blue J a ganar. Y Esteve más. A más ponche. Ahí te deje cuatro tripleticas. Combínala. Chequeala. Analízala. Escucha mi programa. Y préstale atención. Para que te des cuenta las estadísticas. Para que tú también tengas la decisión. Pero también analizado todito. Lluvia de bendiciones. Espero que estés pendiente. Del programa de mañana. Que vengo duro de matar. Porque ya yo recibí. Ya yo vi el calendario. Y vino cuántos pillecitos que los tenemos mañana. Para cogerlos. De cansúas. Lluvia de bendiciones. Y producción. Llévatelo. Lluvia de bendiciones. 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 Lluvia de bendiciones.